¡Bien! 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 O decía, todos nos están ¡Alc arte! Confión, no es humilde que nosotros ¡No hay! ¡Yup! Jn vive en el primer, el cauce de la realidad Argentina cuenta de que la religión es en el segundo, así que andamos por ellos. ¡Ya! a uhm ¡Aha! dándole gracias al caballero que estaba ahí, al de la Barbita, que es el que le diga a una persona que hace lo que él hace, con los artistas que, yo no me considero artistas, entre con ellos, a los artistas que él invita, yo me saco el sombrero con él, porque es una persona que se acuerda de su primer tiempo, y su gran equipo que tiene, todos ellos, el bloque de Lucido, a Dios gracias, haber podido llegar hasta Francia con él, haber llegado a Argentina con él, haber llegado al sur, haber esta gira, y ahí estar en Peñamanca, lo fue viendo para él, a Dios gracias, cuando guste JM, sube nomás. La única sensación de mi vida, La única sensación de mi alma, La única sensación de mi vida, No vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. En mi memoria quedarte grabada en la mente, por eso te busco, te llamo y te nombro amorosamente. Eres imposible dejarme, quererte alma de mi alma, tú que te teniste porque me robaste todita la calma. Ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Y el chacholo. ¡Eso! 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 En mi memoria quedarte grabada en la mente, por eso te busco, te llamo y te nombro amorosamente. Eres imposible dejarme, por eso te llamo y te nombro amorosamente. Eres imposible dejarme, quererte alma de mi alma, tú me perteneces porque me robaste todita la calma. Ay, ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti.